Otro esfuerzo adicional, Ettore. Estamos en la mesa donde estamos haciendo hablar en castellano a gente que no es su lengua habitual. Vamos a presentar a Ettore Rechi, investigador de Ciense Po, de París. Y quisiera hacerte dos preguntas, te las hago juntas y después tú manejas el tiempo. Básicamente, si se ha estudiado la movilidad social de inmigrantes, ya vimos que Irina algo nos ha contado en que es un campo bastante escaso en el ámbito nuestro. Pero de qué base, en todo caso, si vamos a abordar la movilidad social y vamos a tener este elemento tan importante, desigualdad. Brin también en su capítulo habla sobre la importancia de la migración en términos, cuando uno habla de movilidad social está hablando de desigualdad. Hay elementos que tiene que tomar y considerar también en forma muy cuidadosa y uno de los elementos tiene que ver también con el tema de la migración. Entonces, ¿de qué base teórica disponemos? Eso sería un poco el disparador inicial. Tenemos información, teoría, para empezar a trabajar y abordar este campo desde nuestro ámbito, desde la movilidad social. Y en segundo punto, sí, en relación a las contribuciones que ustedes han hecho al libro, que nos cuentes un poco si penaliza o no penaliza el hecho de ser inmigrante al mirarlo en términos de movilidad social. Y si deberíamos pensar que gracias a los migrantes, los autóctonos están más arriba. Bueno, gracias, Sandra. Y lo siento mucho. Os pido un otro esfuerzo. Después del portuñol os toca el tañol. Es un poco una paradoja de que el estudio de la movilidad social es uno de los esfuerzos más sistemáticos, de hecho, por la sociología para estudiar el cambio social. Es un marco teórico, metodológico fuerte para ver si las sociedades, desde un tiempo a otro, se abren o se cierran progresivamente. Y hablando de cambio social, está claro que en las últimas décadas, pues quizás el cambio social más fuerte que se ve en las ciudades europeas, y estamos en España donde el cambio ha sido enorme, es la inmigración. Pues sabéis que en España en los últimos 20 años el número de inmigrantes se ha multiplicado por 10. Ahora hay 4 millones y medio de inmigrantes y hay menos de medio millón hace 20 años. Es un cambio demográfico increíble que afecta también la estructura social. Afecta la estructura social porque la mayoría de los inmigrantes son jóvenes, jóvenes que trabajan o buscan trabajo. Pero los estudios de movilidad social, la verdad, no han hecho mucho caso al efecto de la inmigración. Y esa es la paradoja, que es un instrumento del estudio de la movilidad social para estudiar el cambio social, pero no incluye el análisis de la inmigración en el cambio de la estructura social. Es interesante que en este tema la sociología aporta un pensamiento o una reflexión que va claramente en contra del discurso común. Y creo que una de las funciones sociales de la sociología es eso de averiguar si el discurso común tiene sentido o no. El discurso común sobre la inmigración es que la llegada de personas extranjeras al sistema amenazan las posibilidades de ascenso social de los nativos. Pues vulgarizando mucho y adoptando el discurso extremo de los populistas que todavía en España no tienen quizás demasiada fuerza, pero en el resto de Europa son verdaderamente tienen un impacto muy fuerte. Los extranjeros roban los trabajos de los nativos. Entonces disminuyen las posibilidades de ascenso social de las nuevas generaciones. ¿Es verdaderamente así? Pues hay que ponerse enfrente de estas preguntas de manera laica, ¿no? Hay que averiguar. Y pues en la teoría sociológica hay una hipótesis que es una hipótesis muy vieja, que ha sido formulada por primera vez en los años 20 del siglo XX en Estados Unidos por los que se llamaban la Escuela Ecológica de Chicago, que estaba liderada por un señor que se llamaba Robert Parr, la teoría de la sucesión étnica. Y es una teoría que procede del estudio de la distribución de los grupos étnicos en la ciudad de Chicago, justamente. Y la teoría, pues la hipótesis decía, bueno, cada grupo étnico nuevo, cada grupo de inmigrantes nuevos que llega, ocupa las zonas menos valorizadas de la ciudad, son los barrios peores. Y da la oportunidad y empuja fuera de estas zonas malas los inmigrantes anteriores y los permite y los echa hacia las zonas un poco mejores, ¿no? Entonces hay una escala de progresión de ocupación de los barrios de la ciudad. Así que los nuevos inmigrantes, en cierto sentido, ayudan la movilidad residencial de los viejos inmigrantes y también de los nativos. Y esa teoría ha sido trasladada al estudio de la estructura social, como teoría de la sucesión étnica en la estructura social. Y la idea es bastante sencilla. La idea es que los nuevos inmigrantes normalmente ocupan la parte baja de la pirámide social y hacen los trabajos que en inglés se llaman los trabajos de las 3D. Dull, dirty and degrading. Aburridos, sucios y degradantes. Y así haciendo, permiten a los nativos de ocupar las posiciones sociales mejores, ¿no? Así que el efecto conjunto de la llegada, del efecto agregado de la llegada de inmigrantes en el mercado laboral es una mejoría de las oportunidades de ascenso social de los nativos, que va perfectamente en contra del sentido común. La verdad es que las dos teorías, la teoría del sentido común xenófoba y la teoría de la sucesión étnica, pues hay que averiguarlas con datos. Y eso es el aporte fundamental del estudio empírico de la movilidad social. Tienen un punto débil los dos, que piensan al mercado laboral como un mercado cerrado en que las posiciones sociales son en nombre fijo y no varían en el tiempo. Y sabemos muy bien que en cambio los trabajos se crean y se destruyen. ¿Qué dice el análisis? No hay mucho, no hay mucho, curiosamente no hay mucho análisis de movilidad social que tiene en cuenta el efecto de las tasas de inmigración sobre las oportunidades de movilidad social ascendiente o descendiente. ¿Por qué? Por una razón técnica, la razón técnica que aunque hayan crecido, haya crecido el número de inmigrantes en nuestras sociedades, pues los inmigrantes son una minoría. Y si tenemos muestras relativamente pequeñas, pues tenemos un número en estas muestras de inmigrante que es muy reducido y que nos permite estadísticamente evaluar, de tomar en cuenta las tasas de movilidad social de los inmigrantes y entonces de modelizar el papel de los inmigrantes en el régimen total de movilidad social. De todas formas, sí que hay algunas análisis, en particular sobre Israel y sobre España. España es gracias a Sandra Faccelli y a Pedro López Roldán, que han publicado un artículo hace un año en que, en el cual, toman en cuenta el efecto de la inmigración sobre la fluidez social en España. Y los resultados españoles, y los autores están aquí, mejor dirán si los leo mal, son disonantes con los resultados del análisis, por ejemplo, sobre la sociedad israelí, donde hay otros análisis. Y los resultados del estudio español son más bien en sintonía con el análisis que hemos hecho Irina y yo. O sea que la inmigración ni proporciona más oportunidades de ascenso social para los nativos, o sea, no hace el sistema más fluido, pero tampoco reduce. O sea, fundamentalmente no afecta el nivel de fluidez, fluidez social de un país. Lo que sí sabemos, y en eso tenemos los mismos resultados en España, en Israel, hay algo en Alemania, hay algo comparado, es que los inmigrantes ellos mismos sí se encuentran con una trayectoria de movilidad social descendiente. O sea, el precio, el billete de entrada en una nueva sociedad normalmente es bajar en la escala social. También por una razón, que los inmigrantes no son lo más pobre de los pobres. Los inmigrantes a migrar normalmente son las personas que ya tienen un nivel de recursos familiares, de personales educativos relativamente altos en la sociedad de origen. Y entonces, el migrante es alguien que tiene buenos recursos, pero se lanza en una sociedad en la cual esos recursos humanos no son reconocidos o que demanda mano de obra descualificada. Y entonces, la trayectoria típica del migrante es una trayectoria al principio de la inmigración de defensa social. Luego, las teorías, sobre todo las teorías de los economistas, en particular los economistas que se llaman Barry Chiswick, que la ha formulado, teoría que hay un ascenso social de la trayectoria económico-social del migrante de recuperación, según una U, decimos. Es una teoría que ha sido averiguada por lo que resulta en términos económicos en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido medido que los ingresos de los inmigrantes llegan a la media, a la mediana de los ingresos de los nativos entre 10 y 20 años de estancia. En Europa no tenemos todavía esos datos y, de momento, vemos la parte inicial de la trayectoria, la que Pedro Loberoldán y Sandra Fascelli llaman la jota invertida. O sea, se ve una trayectoria de descenso y quizás un comienzo de su vida. Eso nos lleva a hablar de la segunda generación, porque el inmigrante, normalmente, que se queda en el país, proyecta sus deseos de ascenso social en los hijos. Entonces, ¿qué pasa con los hijos de los inmigrantes? Y allí sí que tenemos más estudios sobre los éxitos o los fracasos escolares y de trayectoria social de los hijos de inmigrantes, las segundas generaciones. Y, por ejemplo, hay un estudio muy bueno sobre la movilidad social de los hijos de los turcos en Europa, que demuestran que la movilidad social de la segunda generación de la segunda generación de turcos es casi, es muy similar, pero no tan buena como las de los hijos de nativos. Pero, en términos de movilidad social, es peor de las mismas cohortes que se ha quedado en Turquía. O sea, que por un joven turco, las posibilidades de movilidad social ascendiente son mayores, más grandes, si su padre se ha quedado en Turquía y no se ha ido a Alemania. Ahora, eso demuestra otra cosa, que la movilidad social no corresponde con la movilidad económica, porque está claro que lo que va a ganar el hijo de un turco que se ha emigrado a Alemania hace 20 años o 30 años, sus ingresos, su sueldo va a ser más alto de eso del mismo turco, el turco de la misma generación nacido en Turquía con los mismos estudios o con el mismo background familiar. Y eso es otro punto donde el análisis de movilidad social tendría que sofisticarse o hacerse más, refinarse con el análisis de la movilidad económica, porque los dos fenómenos no van juntos. Y los inmigrantes muestran claramente cómo esos dos fenómenos no van juntos y pueden incluso crear un fenómeno muy importante, y eso también poco estudiado, que es el fenómeno de la inconsistencia de estatus. O sea, la falta de correspondencia entre la movilidad social y los recursos económicos. Muchísimas, muchísimas gracias.